¡Ay, qué bebé soy señor! Tu poder me daba al hombro, satisfecho yo estaré, si tú estás junto a mí, si tú estás, quiero andar cerca de ti. Junto a ti quiero vivir, diario andar cerca de ti. Junto a ti, señor, junto a ti. Junto a ti, señor, junto a ti. Junto a ti, señor, junto a ti. El tribunal, yo estaré cerca de ti. Yo andaré, señor, junto a ti.